GRRRRRRRRRRRRRRCROOVE Me siento cada vez más a gusto Recargado con el flow justo Pasa el tiempo y aún me ajusto Y siempre encuentro lo que busco No me busques, cusco Te mato del susto Huracán a gusto Los caustos de MCs Sus planes te paras justo Como bláter Te empalo y te corto en partes Dudo de los voludos Y de todo como Descartes Y antes de mí el público vagabarrante Buscando algo más que Rocco Cumbia en el parlante De su radio, rap y luz y radio en el escenario Me tocó la estrella como el Super Mario Mate a Koopa sin ser Tupa, fuck los dinosaurios Solo rimos sin escrúpulos y sin salario Soy el crepúsculo del calendario De tu rap alias tumor involuntario Con mi flow extraordinario Dejo MCC haciendo stand up Rompo las marcas, no me para ni la parca Ni los garcas, fuck that Shout out para Salo y pa' Pure Class Y pa' los pasados de Autotune, Reduce, Fat Fast Saludos pa' mi crew, oriunda de la zanja AFC sigue representando a la banda Yo sigo con mi groove, escuchándome a Shakur Mezclando gin and juice, brindo siempre a mi salud Membresía en el Flow Club Jurás ningún ningún y tu envidia es tan común como toda tu crew Sé, sé, sé seguro que a ninguno a los que aludo de los tuyos Se mide con el uno si es su turno Para en Salo se la sabe Quien te salva de mis graves Si te sale dale Nadie va de un viaje de mis guantes Se sabe, sabelo Pone la pista y no como ni medio No te tomo ni en serio Ni Evander, ni el Ander En Samples, el Master, Martin Martinez y el Mader Garcher Con los bros, no se discute sobre flow Destapamos una blonda Marilyn Monroe Volvé pa'l container Que nadie te juna Si aparecen los haters No me como ninguna Baby, baby Notorio con mis cuelgues Pa'l que no lo entienda Alto guiso con un 20 Te haces el que curtis Como si vos fueras Mayfield Espero que te peinen con el palo de la selfie Así de trancas acá Sabemos hacerlo, papá O pensaba que capaz Echábamos pa' atrás, ñapa Le buscas la moraleja Acá solo algo se destaca Si no es fácil ser el reja Estar en nuestro lugar no es papá Acá reflying high Volando sin capa Los otros radas Camuflados, caminando en dos patas Pero se nota pila cuando pesa la casaca Así que a vos te recabe la faca Má faca Pónete la 7 y deja el pozo guaso No te hagas el nunca visto Te llueven los guascas Bocoso, boom, pan Corte, balazo, bombazo De mis parties pa' tus homies Porque pinta de paso De cada culo un hazer De cada hater un corte en la face Somebody better put in it It's under place Mis cuentas siempre me dan 666 Y antes que de vos Prefiero reírme de Chevy Chase No de cara, pálidas Que van de niggas Ni esa mentira de jurar real Falando porquería En tu peli de poli al final Yo era el serial killer Ellos se cagan en bajada Y yo en su vida Nigga La zanja y el sur Tienen algo en común Estos group no glamour Como Jordan en los Bulls Partimos el fixture A full en el loop Nos echan del pub No dijiste que no soy yogur Vení de Kimbo Slice Nos quedamos las hermos Yo, métrica en damas Y vos peluca del Petru Volvés pa'l valet Que tu flow es de caseto Todos tus temas, punto net Con tus plumas de vedette Groover, Jane Brown Inigualable sound Dream Team Damos chillin' chiquilin' Más tricks sin fin Si yo soy Salo AKA El que parte la cake If you don't know Ahora ya sabés And if you don't know Ahora ya sabés Piba Damos chillin' chiquilin' Y meen' chiquilin' Pai Y meen' chiquilin' Y meen' chiquilin' Soy Salo Y meen' chiquilin' Gracias por ver el video.